En Merco supera la cuesta con nuestras ofertas Tomates aladet a $15.99 el kilo Tú eliges costillitas adoro pierna de cerdo con hueso a $59.99 el kilo cada uno Y tibono chuletón de res a $159 el kilo cada uno Vigencia el 6 de febrero Ven a Merco y supera la cuesta con nuestras ofertas